Programa de asistencia económica a hogares y residencias para personas con discapacidad en el marco de la emergencia por COVID-19. ¿Quiénes pueden aplicar al programa? Hogares, pequeños hogares y residencias exclusivas para personas con discapacidad categorizadas en el Registro Nacional de Prestadores o que cuenten con habilitaciones provinciales o de CABA que no hayan recibido otra ayuda del Estado Nacional. ¿Para qué pueden utilizar esta asistencia económica? Esta es una asistencia económica excepcional. Se debe utilizar para cubrir gastos para la adquisición de insumos y elementos de protección, alcohol, lavandina, material descartable de protección, etc., vinculados en forma directa al COVID-19. ¿Cuál es el monto de la asistencia económica? Si la institución cuenta con entre 1 y 15 residentes, se otorgarán 20.000 pesos, entre 16 y 30, 40.000 pesos, entre 31 y 45, 60.000 pesos, entre 46 a 60, 80.000 pesos, entre 61 y 80 personas, 100.000 pesos, más de 81 residentes se entregarán 120.000 pesos. La documentación se puede presentar hasta el 30 de julio de 2020, inclusive, a través del mail programasemergencia2020.gov.ar. Consulta la documentación enviar en argentina.gov.ar barra Andis. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.